Bienvenidos al podcast de Producción Audiovisual.com. Presenta y dirige Rodrigo Espinel. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Producción Audiovisual.com. Un podcast donde entrevistaremos a cracks de la industria visual, sobre todo productores de cine, de vídeo y de televisión, para preguntarles todo lo que siempre has querido saber sobre esta profesión y aprender de su experiencia. ¿Empezamos? El invitado de hoy es Adolfo Ponte Velasco, productor de Milana Bonita, con una larga trayectoria en el desarrollo tanto de proyectos de contenidos para marcas, la semana pasada estrenaba, por ejemplo, un cortometraje protagonizado por Concha Velasco para la fundación Foemo, como de proyectos de ficción para plataformas BOD, y es que Adolfo fue el productor ejecutivo de la primera temporada de Paquita Salas. Hoy estoy seguro que voy a poder sacar de él, como mínimo, una buena definición de qué es eso del branding content. En primer lugar, muchas gracias Adolfo por atreverte a ser el primer entrevistado de este podcast. Eres de alguna manera el padrino y eso te lo agradezco mucho. Y bueno, pues al igual que hago con los artículos del blog, produccionavisual.com, la idea con este podcast que nace hoy, pues es que nos sirva, y a mí el primero, pues a aprender de grandes profesionales como tú. En primer lugar, bienvenido y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, yo lo digo, a mí, y me parece una idea estupenda un podcast sobre, vamos, vinculado a tu blog. Es maravilloso, yo lo consulto prácticamente todos los días, o sea que me parece que es un proyecto genial. Muchas, muchas gracias. Mira, la verdad es que revisando tu carrera, desde que comenzaste en 2005 en Filmax, se me ocurren mil y una preguntas para hacerte, ¿no? Pero más que sobre cine, la verdad es que me gustaría centrarme sobre todo en tu experiencia como productor estos últimos años de proyectos de branding content y para plataformas BOD. Y así en frío, pues la primera pregunta sería si te atreves a darme una definición desde tu punto de vista de lo que es el branding content. Vale, pues sí, creo que tendré que atreverme. Yo creo que cada uno tenemos nuestra propia definición, nuestro propio concepto. Pero bueno, más o menos, mi interpretación es que el branding content es una disciplina que nos trata de generar una narrativa para las marcas comerciales, para las instituciones, ¿vale? Ahí la importancia es generar un relato que implique poder generar unas emociones y la capacidad de captar la atención de una comunidad, de un público al que te interesa llegar, porque es tu público, es a la gente que tienes que pactar. Y a través de esas narrativas, pues transmitir unos mensajes y unas ideas que tienes hasta llegar y plantear una conversación, un campo de diálogo entre la comunidad y la marca, en donde pueda haber una retroalimentación y crezca esa vinculación de branding. Y es un poquito el concepto que yo tengo. Sí, la verdad es que coincido bastante contigo. Me gustaría preguntarte también, causa que eres el Héctor General de Torres y Carreras Servicios Visuales, si cuando te enfrentas a los clientes, a las marcas, todavía te toca hacer una gran labor de evangelización o si ya más o menos crees que las marcas tienen claro en qué consiste el branding content a día de hoy. Efectivamente, si yo voy a la dirección de la parte audiovisual de Torres y Carreras, que es una agencia de comunicación. Ahí hacemos proyectos de brand net content y proyectos de servicios audiovisuales de todo tipo. Y luego soy productor ejecutivo de Milana Bonita, que es la productora, nuestra productora que ahora mismo estamos cerca de cumplir nuestro primer año de vida. Y ahí tenemos una parte de productora tradicional, modelo más tradicional, más broadcast. Y luego hay un modelo de efectivamente servicios de brand net content. Y ahí nuestra misión efectivamente es, ya sea a través de la agencia o con otras agencias o directamente con marcas, facilitarles proyectos de brand net que les den valor añadido, que les permita llegar a sus comunidades. Y ahí nos encontramos de todo. Precisamente con Milana Bonita es con la que habéis hecho la producción de tu último proyecto, que es el cortometraje titulado Mañana y Siempre, dirigido por Manuel Velasco y protagonizado por su madre, Concha Velasco, para una fundación, FOEMO, ¿no? Me gustaría un poco que me contaseis cómo fue este proyecto, cómo nace. Sí, ahí efectivamente el interlocutor, el cliente, FOEMO, es la Fundación Hispana de Osteoporosis y Enfermedades Metabólicas Óseas. Y ellos necesitaban innovar y hacer algo más para transmitir su mensaje de divulgación, ¿no? Nosotros les proponíamos llegar, intentar establecer un diálogo con su comunidad, que son fundamentalmente los enfermos y sus familias, a través de la emoción y la identificación, crear una historia dentro de la familia, que es un poco el conjunto básico de personas, que son los que tienen que apoyarse y reaccionar, enfrentarse, la llegada a la familia. Y a partir de ahí, pues lo que buscamos fue una embajadora de marca, una persona que tuviera confianza para esa comunidad, que el target objetivo son habitualmente, sobre todo mujeres, de edad avanzada. Y ahí, pues las personas evidentemente vivos, inmediatamente todos, que en contra de la escuela, probablemente la mejor elección posible. La mejor embajadora, ¿no?, en este caso. Sí, la mejor embajadora para esta causa. Porque tiene una relación construida durante décadas y tiene la confianza y la capacidad de captar la atención de esta comunidad. Quizá para eso también os decantasteis por, en este caso, por hacer un cortometraje, que al final deja de ser una pequeña película de cine, y que es el formato donde quizás, tanto Conchalasco estemos a gusto, como que la gente reconozca de una forma natural, orgánica, a Conchalasco para hacer este proyecto. Sí, efectivamente, lo más lógico, digamos, que el formato orativo era el cine, el corto, porque es efectivamente el formato en donde consume contenidos de este tipo de público, y el, digamos, la cancha de juego donde se viene desenvolviendo Conchalas todos estos años. Entonces tenemos un modelo más tradicional, construido, en cuanto a esta difusión del mensaje, en cuanto a transmedia, si quieres, alrededor de Conchalasco, que es presencia en medios tradicionales, pues va de entrevistas en revistas, presencias en programas de televisión, etc. Ahí impactamos al núcleo principal de la audiencia, pero luego también vemos una actividad digital, orientada más a los miembros jóvenes de la familia, a los hijos de los estadounidenses, si quieres, pues, por ejemplo, con mucha presencia en Instagram, con las comunidades tan grandes que tiene actrices como Tina Miró o Adriana Torrejano. Y de esta manera intentábamos balancear un entorno transmedia para que el mensaje se expanda lo máximo. Luego, el cuarto de siglo tiene un planteamiento de distribución clásico en festivales de cine. Entonces, el próximo día 23, muy próximo al día 20, que es el Día Internacional de la Osteoporosis, estaremos en la Seminci, la Internacional de Valladolid, donde Concha juega en casa, además, y va a ser muy, yo creo, una experiencia muy bonita. Y a partir de ahí estaremos en más festivales, y al mismo tiempo también estaremos en las redes sociales de Foemo, en los canales de vídeo, en plataformas en internet, y es posible que haya alguna televisión, haya partes del corte, etc. Una de las cosas que más interesantes me ha parecido de este proyecto, cuando el otro día lo veíamos en el estreno, es que, a diferencia de la mayoría de los proyectos de Branding Content que solemos ver hoy en día, están muy enfocados en el target Millenial. Este cortometraje está muy enfocado en otro público que quizá todavía no se ha explotado mucho, que es el público de la tercera edad. Me gustaría que me des un poco tu opinión, si realmente crees que el Branding Content sirve para todos, y solo sirve para las audiencias que están cansadas de la publicidad tradicional o de los medios tradicionales. Sí, efectivamente, a nosotros nos gusta mucho este proyecto como carta de presentación de Milana Bonita, por eso, porque creemos que ahí podemos demostrar que existe un Branding Content para cualquier tipo de público, de la misma manera que hay una serie de televisión o un tipo de cine para cada público. La cuestión ahí es generar un contenido atractivo y bien introducido y una estrategia para difundirlo y un storytelling, una narrativa que cuente bien a la marca. Y si todo eso está bien configurado, estrategicamente, podemos abordar nuevos verticales de mercado y nuevos targets. Me orgullo un poquito del patch Millennial, como lo llamo yo. Entonces, yo creo que se empieza a generar demasiado instrucciones fluidos, demasiado contenido, por el hecho de producir, porque sí, y llegar a tallets, que también son muy interesantes. 100% de acuerdo contigo. Por otro lado, me gustaría también hablar contigo, aprovechando que has tenido experiencia como jefe de producción en productoras más de Publi, que me contabas un poco, especialmente porque me consta que has trabajado en proyectos tan interesantes como el famoso Chic para mí, de Chai Fee. Sí, pues efectivamente, esa fue una experiencia ya de, yo creo que hace dos, tres años, hicimos ese proyecto. Y fue muy interesante porque funcionó muy bien, viralizó de forma brutal el retorno que tuvo la marca en los clientes y se multiplicaron por diez la facturación ese año. Entonces, desde luego, se cumplieron todos los objetivos. Luego, en la audiovisual, sí, tenía más un formato de sport tradicional, mucha repetición, mucho impacto, incluso provocar un poquito de cierta, de cierto rechazo. Ahí jugábamos con la figura de la modelo protagonista, etc., para intentar, sobre todo, llamar la atención. Y luego, la parte ahí de Brandet era la construcción del tema musical. Y ahí descubrimos y detectamos que, en ese momento, el reggaetón, este tipo de músicas urbanas, eran las músicas donde, favoritas, digamos, donde se envolvían los miembros de la comunidad en este marketplace. Y ahí generamos, pues, un buen producto, vamos, un buen equipo de reproducción musical para generar aquel tema que se convirtió en la canción del verano. Sí, es que al final fue la canción más bailada del verano en las discotecas, ¿no? Efectivamente. De hecho, una de las cosas curiosas de este proyecto, es lo que me parecía interesante, es que combinaba la parte de publicidad tradicional, o sea, pero con alma de Branding Content. ¿Hasta qué punto crees que el Branding Content ha venido a quitarle proteínismo a la publicidad, o si se complementan? Yo creo que sí, que son, digamos, estrategias de comunicación complementarias. La publicidad, pues, una capacidad de impacto muy rápida y de llegar a muchos sitios más masiva. Y el Branding Content, yo creo que el buen Branding Content, las buenas estrategias de este tipo, están orientadas más a construir una comunicación durante años, en aportar un valor y una diferenciación a través del contenido, y ir construyendo una comunidad. Yo creo que un buen proyecto de Branding Content crea un vínculo más toleroso, más íntimo, entre ese fan, ese consumidor que pasa a convertirse en un fan de la marca, y el anunciante. Mientras que la publicidad constituye un esquema más diferenciado, más efímero de esa relación comunicativa. Y yo creo que es complementario, pero creo que poco a poco, como se está demostrando en otros mercados, en Inglaterra, en Francia, donde hay una industria donde la se esconden y establecida, muy poderosa, pues le va comiendo el terreno, ¿no?, el standard a la pública adicional. Más que más, es una situación de lixo por la atención de la gente con el público. Al final, nos estamos hablando con el tiempo de la gente. Y ahí yo creo que, efectivamente, industrias o artes como el cine o los videojuegos, que están muy construidos, que tiene unos de 100 años de antigüedad, pues tienen ventajas y recursos que van más allá de la publicidad tradicional en ocasiones, ¿no? Aunque hay una gran publicidad y hay magnífico, por ejemplo. Pero bueno, una película o una serie siempre va ampliando y mayor entre los personajes. Siempre puede tener una capacidad de emocionar a la gente mayor. Y al final lo que buscamos es eso. Estoy bastante de acuerdo contigo en lo de que se complementan. Creo que pueden ser útiles para objetivos diferentes. Pero bueno, hay una cosa que has dicho y que es palpable y que estudios como el último informe de Scopen lo demuestra, es que las empresas cada vez están invirtiendo más en brand content, sin duda, porque les da más buenos resultados, ¿no? Ahí yo siempre he intentado diferenciar, que yo creo que es una de las ventajas que podemos aportar con empresas de tipo de lana bonita, etc. Que es que somos productores de contenidos que no venimos de la publicidad. Esa capacidad de emocionar, de generar una narrativa, un relato. Y pues la capacidad de detectar talento y otra trayectoria. Pues esas flexibilidades. Tener un proyecto como Patita Salas, que detecta mucho talento joven. Y el siguiente proyecto pues estar trabajando con una gran dama del cine y el peatro como Concha Velasco. Un poquito ese músculo, ese instinto de productor, que es un oficio, como el unionista, etc. Y claro, eso no se desarrolla, como cualquier oficio, no es algo tan replicable. Tiene mucho de esa sería medida, ¿no? Es decir, no es algo que se pueda industrializar. De hecho, ahora que quitas Paquita Salas para cerrar ya esta entrevista, sí me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia como productor de contenidos para estas nuevas plataformas. Has hecho la primera temporada de Paquita Salas para Fluxer o la serie de Dorian para Pliseta. Me gustaría un poco que nos contaras tu experiencia, pero sobre todo, ¿qué tipo de formatos crees que le interesan más a este tipo de plataformas de video on demand que tan populares están haciendo hoy en día? ¿Y si crees que estamos viviendo una burbuja o de alguna manera simplemente es que va a haber más trabajo para todos o que va a haber más trabajo de este tipo de contenidos que demandan las plataformas en decremento de otros formatos tradicionales como puede ser el cine tradicional o las series de televisión tradicionales? Sí, yo creo, en este caso, los dos proyectos que comentas son intentos de grandes empresas de televisión nacionales de generar una parte digital, ¿no? De intentar reaccionar a esa erupción del VOD, de Netflix y similares en el mercado, ¿no? Lo interesante de esto es que eso ha permitido generar un campo de juego y de apuestas, les ha dado la capacidad de tener un mayor atrevimiento y apuntar a públicos más segmentados, por ejemplo, de Paquita Salas, una serie orientada a públicos juveniles femeninos, a la comunidad gay, etc. No tenía sentido, probablemente todavía no lo tiene en nuestra televisión Autofree TV, ¿no? A día de hoy, pero sí tiene todo el sentido en una comunidad digital, en una plataforma digital donde puedes crear el nicho, ese público más, probablemente más segmentado pero que tiene más valor a la hora de establecer una relación con ese público, ¿no? en donde la identificación va a ser interior. Entonces, fueron proyectos en ese sentido muy interesantes. Ahora mismo es eso, estamos ante una nueva revolución con la que hablábamos antes, la llegada de televisión, etc. Pues la digitalización del mundo del ocio, pues es una revolución en ese sentido, que va a cambiar las barreras y las fronteras de todos los diferentes canales. Y yo creo que sí que va a un tiempo. Ahora mismo puede que haya un poquito de burbuja y yo creo que la producción descenderá de aquí en unos años. Sí que es cierto que son plataformas que han generado formas de consumo totalmente iguales. han sido capaces de meterse en el día a día en la gente, en los dispositivos móviles, en una relación súper inmediata con el contenido. Y eso provoca la demanda de cada vez más contenido y con una calidad de producción mayor. ¿Y crees que en España estamos al nivel de producción que están demandando estas plataformas que son globales? ¿O que jugamos en desventaja frente a productores que trabajan en otros mercados más desarrollados como pueden ser los propios productores americanos, que también me imagino que se están poniendo las pilas para hacerse un hueco en los catálogos de esas plataformas? Pues yo sinceramente la sí que veo porque creo que hay profesionales con mucha calidad en nuestro mercado. Sí que es cierto que competimos con presupuestos tremendamente inferiores. Por ejemplo, El Tiempo, que es una serie que se daba en competencia directa con series americanas que pueden tener bien de firmar, por supuesto. Y eso a la hora de hacer producción radiovisual sin duda se refleja en la pantalla. Sin embargo, las buenas ideas españolas ahí están. Ahí están. Si pensan en la Casa del Pelo o en las propias prácticas. En las propias prácticas, ¿no? Sí, si tienes la capacidad de generar un relato que emocione, que platice con tu público, siempre va a haber sitio y espacio para las buenas ideas, para el talento. Y ahí sí que no tenemos nada que eliminar. Entonces, realmente, el que tiene tal equipo y el que tiene un sitio, pues, tiene la capacidad. Entonces, sí que el futuro esperanzador de ese sentido. Perfecto. Pues me quedo con ese mensaje esperanzador para cerrar este primer podcast. Muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que no sea la última vez que podamos charlar en este podcast y nos puedas seguir contando, pues, toda tu experiencia y todo tu saber hacer en cuanto al branding content y la producción de contenidos. Pues, pues, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y a seguir con ese blog que es estupendo y se ha convertido, yo creo, en un medio fundamental para la gente en la industria y todos los seguidores. Muchas gracias. Descubre más podcasts como este en producionaudiobisual.com y no dudes en seguirnos en las redes.